Música Hoy se cumple un siglo desde el incendio de la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara una institución que estuvo operativa en nuestra ciudad durante aproximadamente 100 años y que no solo atrajo hasta aquí miles de cadetes para formarse como ingeniero sino que trajo grandes innovaciones y fue en definitiva la universidad o uno de los centros de referencia no solo a nivel nacional sino a nivel internacional los profesores, los responsables estaban en todo momento a la última estaban en contacto con sus homólogos en Europa y hasta aquí pues traían muchas innovaciones y por qué no decirlo, también supuso un gran avance para nuestra ciudad a nivel general durante como decíamos casi el siglo o prácticamente el siglo que estuvo operativa lamentablemente todo esto se venía abajo con un incendio del cual también decíamos hace ahora 100 años y del cual nos va a hablar pues alguien que lo he investigado mucho y muy bien yo creo que es el único autor que se ha ocupado del incendio de la Academia de Ingenieros de Guadalajara su libro se titula así, El incendio de la Academia de Ingenieros de Guadalajara su nombre es José de Luis Alegre y ahora le tenemos al otro lado del Zoom pues un poco para hablar de este tema tan interesante y para muchos guadalajariños todavía tan desconocidos muy buenos días José de Luis Alegre, gracias por acercarte a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara Muy buenos días José Luis, encantado de estar con vosotros Bueno, vamos, lo primero que hay que hacer a la hora de hablar de cualquier cosa y sobre todo de esta Academia es contextualizar cómo llega la Academia aquí a Guadalajara y por qué Bueno, la Academia de Ingenieros de Guadalajara era heredera de dos importantes centros específicos para formación de oficiales del Cuerpo de Ingenieros la Real Academia de Matemáticas de Barcelona creada por el Marqués de Berbume en 1720 y al cerrarse esta en 1802 la creación de la nueva Academia de Ingenieros en Alcalá de Henares que permanecería abierta en esa localidad hasta la invasión de las tropas francesas en 1808 Las vicisitudes de la guerra contra los franceses pues condicionaron un poco la ubicación de la desaparecida Academia de Ingenieros Entre 1811 y 1814 algunos ingenieros se formaron en la isla de León en Cádiz y por un coronel de artillería llamado Gil de Bernabé Acabada la guerra en 1814 la Academia regresa nuevamente a Alcalá y allí permanece hasta 1823 en que el avance de las tropas del duque de Angulema por el avance de las tropas se traslada a Granada y a Málaga para después establecerse sucesivamente en Madrid, Ávila, Talavera la Reina, Arevalo y por fin en Guadalajara en 1833 ¿Dónde? En los demantelados edificios de la que fuera la Real Fábrica de Paños que permanecía cerrada desde 1822 De ese modo llegaba, ahí tenemos ya los antecedentes de donde provenía una academia hasta cierto punto itinerante hasta que ya se eligió el destino de Guadalajara ¿Dónde? Pues bien lo sabemos aquí al lado de la radio en la Plaza de España en un solar que ahora está simplemente flanqueado de arbolado pero que era el edificio principal de la academia que no el único, si no me equivoco todo esto era un complejo de edificaciones que comprendía no solo ese edificio que había sido el Palacio de Montes Claros creo que de los Condes de Coruña pero ¿qué más había en torno a este edificio? Últimamente, como hemos dicho la academia se había instalado en los desmantelados edificios de la Real Fábrica de Paños que antiguamente había sido el Palacio de los Marqueses de Montes Claros que fueron reacondicionados para vergar las aulas y los gabinetes de un centro de señalanza de la categoría de la que se pretendía se trataba de un gran edificio con fachada principal a la entonces plaza de la fábrica que después se llamó Plaza de Romalones tenía dos patios interiores sobre los que se distribuían las aulas y los distintos gabinetes de fortificación, artillería, minas, topografía laboratorios de química y física, sala de armas grima, en fin todos los departamentos correspondientes a un centro de enseñanza se distribuía y además estaba la gran biblioteca y el archivo y la galería de ingenieros ilustres creada por el general Zarco del Valle en 1843 y que se distribuía en tres salones el Salón del Trono un salón octoganal que después se llamó Zarco del Valle en memoria suya en 1911 durante la celebración del segundo centenario del regimiento de ingenieros y el Salón Comedor donde se distribuía toda la galería de ingenieros ilustres había también otra serie de edificaciones auxiliares próximas a un cercado que llamaban de la Huerta y que se asomaba al barranco del Alamín o también llamado barranco de San Antonio son diferentes el de Alamín y el de San Antonio estamos hablando en este caso del de San Antonio el que está detrás justo de la academia el barranco de San Antonio donde se asomaban otros edificios como la sala de mecánica aplicada que es un edificio de los que permanecen todavía en el actual solar de la academia y hoy ocupa como sabrán todos el archivo general militar de Guadalajara también estaba la sala de máquinas y de motores unos edificios de talleres sobre el barranco los alumnos habían construido un puente que conectaba con una amplia esplanada donde están ahora las Cristinas donde se realizaban las maniobras de instrucción y junto a ellas se encontraba una estación de telegrafía y un tramo de vía donde maniobraba una pequeña locomotora llamada General Zarco que arrastraba dos vagones de ocho plazas cada uno también había un pequeño pargorín un poco más alejado sí, sí, me parece que también había una torre de más o menos que ocupaba la academia en Guadalajara sí, estamos hablando ya lo tenemos más o menos ubicado pero vamos, que no solo era no solo era este edificio que fue el que ardió sino también el picadero que todavía se conserva que era el archivo sino una compañía que existía detrás con militares que sí residían allí, ¿no? así está bueno justo en 1869 se entrega el edificio después de que había sido bueno, en agosto de 1864 un informe presenta un estado ruinoso de la academia y el entonces ingeniero general decide trasladarla provisionalmente al cuartel de San Carlos que estaba justo en frente ante alarmados por la posibilidad de que la academia abandonara Guadalajara pues el ayuntamiento y la diputación piden a la reina restaurar el edificio y así lo consiguen y esto se realiza en 1867 se hacen estas nuevas instalaciones que terminan conformando todo había reestructurado el edificio porque ya la antigüedad del edificio amenazaba ruina y el ingeniero general había incluso proyectado había mandado proyectar un nuevo edificio de nueva planta en Madrid y ante esta situación pues claro el primer ayuntamiento pues deciden restaurar el edificio para que se siga para retener aquí esta academia efectivamente bueno, ya hemos descrito un poquito el continente por así decirlo ahora vamos a ver las disciplinas y también un poquito de las disciplinas que se aplicaban aquí en el contenido aquí venían cadetes para formarse como ingenieros pues ingenieros militares pero en distintas ramas como no lo sé ingeniería de caminos telecomunicaciones puentes todo esto se estudiaba aquí ¿no? se estudiaba efectivamente en la academia se realizaba una enseñanza teórica y práctica y esta última era de vital importancia hasta el punto de que todos los años se realizaban ejercicios de la escuela práctica y en ello se ponían de manifiesto pues las habilidades o destrezas que habían realizado los alumnos durante el año ante las autoridades militares y los manos de ingenieros es decir las clases en la academia se iniciaban sobre las nueve de la mañana y finalizaban perdón a las dos de la tarde de tres y media a ocho menos veinte más o menos se distribuían las tandas de ejercicios de equitación y todos los sábados del curso entre las tres y media y las seis se realizaba la instrucción militar podríamos decir que la academia era un centro universitario científico de primer orden y en ella se estudiaba durante cinco cursos además de las enseñanzas puramente militares como la táctica la estrategia el armamento esgrima equitación etcétera pues también todas las enseñaturas propias de una carrera politécnica álgebra trigonometría física óptica química topografía hidráulica construcción geología electricidad en fin etcétera ingeniería sanitaria arquitectura era una multiplicidad de asignaturas luego por no hablar de otras implementaciones que llegaron más tarde pues ya cuando anejo bueno dependiendo de la academia si no me equivoco el cuartel de globos y todo esto claro en el punto curso es cuando se extraban cuando se dedicaban las más estaban más enfocadas las enseñanzas ambientales y allí se estudiaban pues fíjate explosivos artillería armas portátiles fortificación y poliocértica porque la fortificación es la construcción de fortalezas y la poliocética es el asalto a las fortalezas esto se llama las dos vertientes la aerostación la aerostación militar telegrafía minas militares en fin geografía de historia ordenanzas reglamentos y por supuesto y sobre todo dibujo en los cinco cursos cuatro veces por semana en sesiones de hora y media o sea era importante el dibujo en la academia muy importante por lo visto además algunas de las prácticas las hacían en la propia academia y fruto de ello pues podemos ver cómo cambiaba el aspecto de la fachada o cómo se realizaba este puente que has mencionado y lo que te comentaba antes las escuelas prácticas que se realizaban allí en ingenieros en Guadalajara o en el campo de maniobras de Carabanchel también y todo esto ante autoridades militares civiles para que ellos vieran cómo se el desarrollo de la formación en los cursos bueno así estaban las cosas como decíamos todos estos cadetes se arrojaban en la ciudad de Guadalajara tendría que ser un régimen de externado efectivamente estaban en externado curiosamente porque todos los demás porque todas las demás academias eran internados es decir el resto de las academias militares que en esa época había eran internados excepto el de ingenieros el de ingenieros que fuera en pensiones eso le daría una vida a la ciudad tremenda pero bueno vamos ya a la tarde noche del no del 9 sino del 8 de no era del 9 de 9 al 10 vale entonces la tarde noche de hace 100 años hoy ¿qué pasó? pues mira sobre las 12 de la noche del sábado 9 Teodoro López era el sereno que hacía la ronda en la plaza del conde de Romanones advierte una columna de humo negro y llamas que parecen proceder del ángulo noreste de la cubierta de la academia justo encima del cuarto de arrestados se da la alarma en el cuarto de San Carlos y el capitán Susana que estaba en ese momento de guardia justo en el vecino cuarto de San Carlos en frente ordena al corneta tocar llamada pronto todas las campanas de la ciudad tocan arrebato y bueno podéis imaginaros el follón enorme y el susto que se organiza en la ciudad porque en principio no se sabe lo que ocurre entre los primeros en acudir a la llamada figuran los capitanes Antonio Sarmiento Ricardo Ortega y los alféreces Ramón Topete y Íñigo de Arteaga en fin el capitán Susana y algunos soldados se dirigen al hospital civil para evacuar los enfermos porque era una de las prioridades fundamentales el hospital civil si no me equivoco estaba pegado a lo que es ahora la iglesia de los remedios ¿no? exactamente estaba en la fachada de la academia a continuación la iglesia de los remedios y a continuación el hospital civil allí estaban enfermados los llevaban las monjas de la cárida y claro estaban los enfermos ingresados y una de las primeras prioridades de las tropas de ingenieros fue intentar rescatar a los que estaban allí a los soldados perdón a los enfermos que estaban en el hospital civil y evacuar también a la gente que dormía en el hospital porque allí hemos dicho antes que estaba el regimiento allí estaban los soldados del regimiento justo detrás del picadero y allí estaban los soldados del regimiento habría aproximadamente unos 200 soldados que estaban allí en el edificio entonces rápidamente todos se ponen en funcionamiento para esta vacuna mientras el capitán Ortega y los que ofrece Topete y Arteaga suben al tejado porque para evitar cortar las llamas que se precipitaban ya sobre la iglesia entonces estaba en ese día estaba de guardia el capitán Pérez Gil y al saber que el incendio provenía del cuarto de arrestados pues rápidamente suben allí y rescatan a los 12 cadetes que se encontraban en ese momento allí rápidamente se ponen a las órdenes del capitán Pérez Gil y justo después momentos después el tejado de la cubierta cae a sus espaldas toda la cubierta se derrumba sobre el primer piso casinando pues fíjate casinaba entonces la biblioteca el archivo los salones que componían la galería de retrato en fin a la una de la madrugada la academia era ya prácticamente una gigantesca hoguera las bombas del fuente de San Francisco y el ayuntamiento se ponen en funcionamiento junto con otra que quedaba en la academia pero no dan abasto para sofocar el incendio y el gobernador militar decide pedir ayuda al ministerio de la guerra se pone en contacto a través de la estación telegráfica que hemos dicho que estaba allí en la esplanada detrás del barroco de San Antonio pero desgraciadamente en Madrid caía una lluvia intensa y bloqueaba la señal entonces la señal es recogida en los alcáceres y transmitida al ministerio de la guerra ¿en los alcáceres en Murcia? sí, efectivamente entonces y desde allí es transmitida al ministerio de la guerra que rápidamente se pone en contacto con el gobernador civil de Madrid y este con los cuerpos de bomberos a las 2 y 20 se recibe la primera llamada allí en el cuerpo de bomberos en dos parques de bomberos de Madrid en el de la calle O'Donnell y en el del paseo imperial donde estaba la dirección a las 2 y 20 y a las 3 y media y a esas horas salen de aquí de Madrid pues del día 10 eran las 2 y media y las 3 y media de la madrugada del día 10 del parque de bomberos de Madrid dos coches autobombas al mando del jefe de sección Joaquín Monasterio llegan a Guadalajara pasadas las 4 de la madrugada pero ya prácticamente la academia era una hoguera a las 9 de la mañana había ardido prácticamente toda la academia y solo permanecían en pie los muros y la torre y el reloj dejó de funcionar curiosamente el reloj dejó de funcionar sobre las 3 menos 5 no porque estuviera estropeada la maquinaria sino porque a esas horas en ese momento había llegado el fuego al reloj que hizo estallar el cristal e interrumpiendo el discurso y los cristales se meterían por la maquinaria y lo pararían la maquinaria del reloj fue desmontada después y funcionaba perfectamente hacia las 4 de la tarde de ese día los bomberos pues se van y a las 11 de la mañana perdón alrededor de las 10 de la mañana de ese día llega el general Primo de Rivera y arenga a los cadetes en el cuarto de San Carlos ya sería el día 11 ¿no? no, no estamos todavía en el día 10 en el día 10 sí, sí el día 10 por la mañana llega el general Primo de Rivera arenga a los cadetes y anunciándole la reconstrucción de la academia porque ya veía que la que estaba allí era absolutamente imposible de recuperar como he dicho hacia las 4 de la tarde de ese día se van ya los 20 bomberos de Madrid y del lunes a las 11 al día siguiente ya el lunes 11 a la 1 y media llega el rey y visita la escombrera y vuelve a prometer de nuevo la reconstrucción de la academia a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde de ese día a las 6 de la tarde del lunes 11 se da por sofocado el incendio y el día 19 ya unos días posteriores empiezan de esos escombros se vuelan la torre y los muros ante el peligro de que se derrumben y los escombros se vuelcan al barranco de San Antonio para intentar subir su nivel entrellenarlo ¿no? en fin no es posible establecer cuál fue el origen del incendio pues aunque los días siguientes se nombró un juez militar para determinar el origen y las posibles responsabilidades del siniestro se llamaba el coronel Domingo Gallego Ramos y era el director del colegio de huérfano del ejército pero la instrucción del caso está desaparecida desaparecido lamentablemente en fin el motivo del incendio se sospechó que pudo ser una chispa de las estufas de la academia porque aunque la academia ya contaba con un sistema de calefacción central todavía había algunos sitios donde se utilizaban las estufas de carbón es posible que una chispa o un cortocircuito que también es posible pues fuera el origen de esa justo encima del cuarto de la restauración curiosamente el día 9 sobre las 8 de la tarde las monjas del colegio de huérfano que estaban en el palacio infantado habían visto una pequeña columna de humo que achacaron a las estufas y por eso no se alarmaron fue más o menos la reconstrucción del incendio en fin tenemos que hablar de lo que se perdió y lo que se pudo salvar tiene que salir muy rápido que nos estamos quedando sin tiempo para la entrevista así a grandes pinceladas José de Luis pues no lo puedes contar del incendio en los dos días que duró el incendio los tres grandes baluartes de la academia la biblioteca el archivo y el salón de retratos quedaron completamente destruidos por el fuego en la biblioteca se conservaban más de 28.000 volúmenes que algunos procedentes de la academia en matemáticas de Barcelona y en el archivo pues se guardaba la historia de la academia desde su formación y los expedientes de los ingenieros que habían pasado por allí por la academia y sobre todo se perdió algo de muy entrañable para los ingenieros que era la galería de ingenieros y lustres de retratos de ingenieros y lustres que había creado el general Zarco en 1843 en ella se exhibían 104 retratos entre óleos y ampliciones fotográficas de los que sólo se lograron salvar 31 19 óleos y 12 ampliaciones fotográficas de las 12 ampliaciones fotográficas que se salvaron ese día hoy sólo hemos podido rescatar podemos contar con porque se perdieron 9 de ellas además se perdieron otros retratos y objetos que se hallaban en otros espacios de la academia pero se salvaron del incendio los retratos del rey Alfonso XIII aparte de esos 31 retratos de ingenieros ilustres también el retrato del rey Alfonso XIII otro del archidurio Juan de Austria otro del teniente Jorge Porrúa en fin el medallón de bronce del Zarco del Valle también se perdió el magnífico cuadro de grandes dimensiones que representaba la imposición por la reina Isabel II de las corbatas de la orden de San Fernando al regimiento de los ingenieros pero en cualquier caso a pesar de poder haber rescatado era lo mínimo que se podía rescatar porque en fin entre la biblioteca entre la galería de retratos entre seguramente muchísimo instrumental y muchísimos expedientes los galerías que en sí mismos eran pequeños museos de química de material de construcción de fotografía de fotografía todo eso tremendo si no me equivoco y contrariamente a lo que muchos pensábamos después del incendio las clases a pesar de todo continuaron como se pudo y durante unos años hasta la definitiva desaparición de la academia Sí, efectivamente una de las principales preocupaciones del director de la academia y del cuerpo docente lógicamente era intentar que el terrible accidente interfiriera lo menos posible en el devenir de la institución lógicamente porque los alumnos seguían allí dando clases y para lo cual se tomaron las medidas necesarias para establecer la normalidad de la enseñanza las clases se llevan a efecto en los locales de la diputación en algunos locales de la diputación del Instituto General y Técnico y del Ayuntamiento además de edificios que se habían conseguido ganetas que se habían conseguido salvar el incendio el incendio de la academia de Guadalajara supuso un duro golpe no solo para el patrimonio cultural del ejército sino fue igualmente para la vida social y económica de la capital y las autoridades y el pueblo de Guadalajara vieron por un punto que su pérdida tendría unas dimensiones catastróficas para la ciudad y así se lo hicieron saber a los gobiernos y a los responsables civiles y militares las promesas de reedificación que se habían hecho también en mente en los días posteriores al incendio no llegaron a materializarse nunca si bien es cierto que la Comandancia de Ingenieros Guadalajara había recibido órdenes para confeccionar un proyecto de reconstrucción que fue redactado por el Teniente Coronel Ernesto Villar y Peralta tan solo dos meses después del incendio para ello se habían confeccionado presupuestos y se adquirió y se tenía proyectado adquirir el hospital y los terrenos del hospital se dotó con 300.000 pesetas y se formalizaron las escrituras incluso el ramo de la guerra adquirió ese terreno para reconstruir en Guadalajara pero en el año una ley del año 33 devolvió el hospital y los terrenos al Ayuntamiento de Guadalajara en la agenda del directorio que era el general primero Rivera figuraban ya los planes de reapertura de la Academia General y con esa reapertura prácticamente desaparecía la reconstrucción de la Academia de Guadalajara porque efectivamente lógicamente la reestructuración del ejército y la enseñanza militar que trajo consigo el advenimiento de la república pues provocó que en los secretos de junio de 1931 se disolviera la Academia de Ingenieros y se refundiera las Academias Especiales fusionándose entre ellas y la de Ingenieros se trasladó a Segovia en fin con ello voló ya cualquier posibilidad de reconstrucción de la Academia de Guadalajara en fin me parece que hubo incluso la población civil de Guadalajara creo que también se concentró para tratar de impedir que Sí pero prácticamente ya la decisión del gobierno estaba tomada estaba tomada y al fusionarse las Academias y trasladar la de como te he dicho la de Ingenieros se trasladó a Segovia fusionándose con la de Artillería y la de Caballería se trasladó a Toledo para fusionarse con la de Infantería en fin prácticamente estaba ya decidido después de la guerra la Academia de Ingenieros se volvió a instalar en Burgos y de ahí ya pasó con el tiempo a Ollo de Manzalares que es donde está pues esta es en grandes rasgos la historia de la Academia por qué vino qué es lo que era cómo se desarrolló cuánto auge dio a la ciudad y cómo lamentablemente desapareció primero físicamente el palacio en aquel incendio con todo lo que se llevó con todo lo que atesoraba y después ya de una manera definitiva pues cuando cuando se decide que Guadalajara pues ya no va a tener Academia de Ingenieros mucho más ampliado y mucho mejor explicado está por supuesto en el libro El incendio de la Academia de Ingenieros de Guadalajara que firma nuestro invitado de hoy José de Luis Alegre a quien ya le vamos a agradecer su presencia en Es Radio y por supuesto esta explicación también traída sobre aquella joya que durante 100 años tuvimos aquí en tal y como se ha visto que fue la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara Muchísimas gracias José de Luis Alegre por este ratito y por supuesto por el documento que firmas que no tiene ni pizca de desperdicio Muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer Muchas gracias José Luis encantado Gracias 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 por ver el video.